Bienvenido al canal de Silvana, hoy les traigo unas tendencias de blusas de bolitas o rueditas como las podemos llamar, la tendencia en la moda va y viene, algo que tuvo de moda hace algunos años es probable que regrese tarde o temprano, es por eso esperamos que te gusten estos office usando telas de bolitas, se ven muy bonitos los estampados de lunares, van y vienen a todas las prendas como paldas, vestidos, pantalones, blusas e incluso también en accesorios con lentes, pañuelos, sombreros, cinturones, carteras, sin embargo hay que tener estilo para llevar los lunares bien puestos, por ello te traigo aquí algunas modelos para que puedas guiarte para que puedas lucir las famosas telas estampadas de lunares, espero que te gusten y lo puedas compartir en tus redes sociales porque están súper bonitas, los estampados le darán a tu prenda un toque muy femenino y elegante, las chicas más clásicas pueden adoptar, optar perdón por lunares blancos sobre fondos negro, rojo y aquellos un poco más atrevidos pueden combinar con diferentes colores que estén de moda como colores fuertes, espero que te haya gustado este video de blusas o prendas con lunares o prendas con bolitas como le queramos llamar, están muy bonitas, espero que las compartan en tus redes sociales, es muy fácil, yo te lo agradecería, las prendas de lunares se adaptan a cualquier ocasión, pueden ser utilizadas en diferentes actividades, si las combina bien con otra prenda o accesorio, así es de que, por ejemplo si eliges una falda de lunares puedes usar con una camisa o una chaqueta de color, ese es un pequeño ejemplo, así de que te dejo para que sigas disfrutando este hermoso video, bendiciones y espero que uses al menos una prenda de lunares en este 2020, como saben la suscripción es gratis y dejar un like si te gustó el video, bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!